¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Esperanza que se mejore. No tengo tanto herida, sino que más en la vida cristiana de esperar que Dios los ayude, la Virgen también, que los trate de mejorar. Es un orden aquí el país. Es un orden porque realmente aquí está todo disciplinado. Había un desorden, había una estafa terrible, sobre todo los comunistas que hay aquí en Chile. Y todavía hay, porque han tomado el poder los comunistas y son nuestra calada sin vergüenza. Han robado qué cantidad. Y si uno investiga las cosas de ellos, ellos dicen que no y no se lo ocupa aquí a Pinochet. Y eso no estamos de acuerdo. Con un desorden, también a Pinochet. Señor. Con un desorden, por ejemplo. Y esta es una desorden. Con un desorden que viste un desorden, para aburrir el paso. Gracias.